Hay personas que estén en desacuerdo, pero voy a salir a cuchillar gente con mis pinceles y lo más probable es que muera mucha gente, esto puede ser algo peligroso, le voy a meter pinceles a todo el mundo y se va a poder identificar los asesinatos por las manchas de los pinceles que uso. De todos modos, igual voy a escapar, así que es muy probable que lo más peligroso que pueda existir y de lo cual hay que cuidarse mucho sea yo y no las bombas atómicas sobre las cuales discuten Kim Jong-un y Donald Trump. Esto no hay que relativizarlo porque el gobierno argentino tiene las facultades de creer lo que se le cante el hortoenzima, incluso pelotudeces, así que tanto oposición como oficialismo, así que no quiero contradecir las opiniones de las partes.